Me ponen ahí que no hay buena, no hay buen sonido, por favor, si, como los demás compañeros, si pueden ver, si pueden, es, escucha bien. Licenciado, bueno, se escucha, licenciado, se escucha bien. Si era mi dispositivo, Lee. Sí, no tenga pena, así es como vamos, vamos aprendiendo. Bueno, entonces, vamos a iniciar la plática del día de hoy. Es una, vamos a desarrollar lo que son los derechos, los derechos reales. Si no se, si no se ve bien la imagen, pues me, por favor, me dicen. Creo que hay buena imagen. Bueno, para iniciar el tema de los derechos reales, es muy importante, yo lo considero muy importante, y dentro de las consideraciones a tomar es la siguiente, la pregunta que, del millón, ¿qué es derecho? Y en base a que, a que recordemos, ¿qué es derecho? Pues entonces vamos a ir entendiendo el desarrollo del tema. Según el, según García Maynes y una serie de juristas desde Kant, pues todos regularmente se vinculaba al derecho y se iniciaba como que era un sistema normativo. Y hoy, y entonces, García Maynes en una oportunidad dijo, no es un sistema normativo, sino es un orden normativo concreto. Para fines prácticos, esto, ese orden normativo concreto, es un conjunto de normas. Entonces, todo donde aparezca derecho, cuando le piden a uno una definición, tiene que es derecho, derecho agrario, por ejemplo, derecho laboral. Pues es un conjunto de normas, este, estas normas van a regular algo, siempre van a regular algo y regulan en el lo que es el derecho, la conducta de manera bilateral, en ambos, externa y coercible. ¿Y de quién? Hacia los particulares. O sea que eso es derecho, cuando, por ejemplo, nos dicen que es derecho laboral, pues podemos definirlo como que es el conjunto de normas que regulan las, las actividades de los patronos y de los trabajadores o de todas las relaciones de trabajo. Y así se le va poniendo su apellido. Entonces, esto es muy importante, un conjunto de normas que van a regular la conducta de una, de los particulares dentro de todo el contexto social. Ahí es donde aparecen ya las generalidades en las cuales, tal y como vimos que en las relaciones jurídicas estaban los sujetos, el sujeto de derecho y el objeto. Entonces, las cosas, bienes y objeto, todos ellos van a ser materia de regulación jurídica. Dentro de ellos es que todas las cosas, cuando son útiles y apropiables, pues se convierten en bienes y por eso es la definición que tiene el bien en donde dice que es toda cosa por útil y apropiable. Los derechos reales prestan interés al vínculo del sujeto con el objeto. O sea, hay una, hay una, hay un vínculo entre el sujeto y el objeto. Pero desde aquí aparece derechos reales. ¿Qué es el derecho? Sí sabemos que es un derecho, pero real. El derecho real viene del yus rem, que es el derecho cosas. Es de las cosas. Y entonces prestan interés al vínculo del sujeto con el objeto. Y luego de la persona, la relación de la persona con las cosas, sean de, sean de él o no sean de él o de la persona con terceras personas. Por lo tanto, si entendemos ello, pues, dentro de los antecedentes y antiguamente, se sabía que la pertenencia sobre los objetos del mundo externo y las sociedades ya se mencionaban desde las épocas antiguas y han evolucionado hacia lo moderno. Por ello es que hay el derecho real, o sea, derechos sobre cosas. Luego vinieron los contratos, los derechos crediticios y de todas esas obligaciones que se dan dentro de esas relaciones jurídicas. Ahí la actio, o sea, la acción o titularidad de un derecho a través de dos acciones. La persona tenía derecho a una cosa a través de dos acciones, las acciones impersonal y las acciones in rem. También esto es que impersonal era esa relación de la cosa en la cual. Él podía deducirle y solicitar y exigirle a otra persona para que le, para que cumpliera con la obligación del, si habían hecho una venta, una permuta, a cumplir con su obligación. Y cuando es una compra-venta, pues la obligación es el pago. Sin embargo, en las acciones in rem, pues aquí es el derecho que tiene la persona sobre una cosa. Y por eso es que son derechos reales. Y vamos a ver cuáles son esas acciones impersonal cuando, cuando tenemos que hablar del derecho personal. Y va a haber derecho real sobre las cosas. Y así fue como en el derecho romano nacieron los derechos reales y entonces ese derecho de cosas, entonces se dio la propiedad, las servidumbres prediales. O sea, el impuesto que se le ponía a cumplir con alguna obligación, el usufruto, etcétera, figuras de los derechos que son derechos reales que vamos a ir desarrollando dentro del curso como tal. Entonces, tratando de conceptualizar qué es el derecho real, pues ya dijimos, es el derecho que tiene una persona sobre una cosa. Esta pues se apoya en la relación del hombre y la cosa, o sea, que es la relación jurídica, el sujeto y el objeto. Pero esta cosa o el objeto va a ser apreciable económicamente, o sea, tenga, tiene una valoración pecuniaria y como tal, desde el momento que se va a convertir en bien esta cosa, va a ser útil y apropiable. Y entonces es susceptible de apropiación. Esta relación de la persona, de la persona con la cosa va a tener una relación directa y la relación directa que va a haber entre la persona y la cosa es el momento. En que la posea, 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 al instante de su conexión de la persona con la cosa y poder decir, bueno, esto es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con esta cosa porque es de mi propiedad y así empiezan a nacer los derechos reales. Por lo tanto, el derecho real es el derecho sobre una cosa. Para entender esta situación, pues, la naturaleza jurídica de los derechos reales, o sea, la naturaleza jurídica, se refiere a de dónde se origina. Y entonces, hay tres teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de dónde se desarrolló el derecho real. Y la primera es una teoría clásica, en que desde el tiempo del derecho romano, se daba el yus in rey, que era el derecho sobre las cosas, situación que habíamos abordado. Al tener ese derecho sobre las cosas desde el momento que se poseía, se tenía un poder inmediato y directo de esa persona sobre la cosa. O sea, que había una relación directa entre la persona y la cosa. Había una relación directa. La inmediatividad, o sea, lo inmediato es esa conexión o ese vínculo que hay de la persona con la cosa. Y en este, pues, el titular no necesita de intermediarios para demostrar su poderío sobre la cosa. Usted recibe algo, lo posee y tiene ese poder jurídico directo e inmediato sobre la cosa. Y por eso es que se daba esa teoría clásica, demostrando que había una relación entre la persona y la cosa. Y eso es lo que caracteriza a esta teoría. Hay otra. Nació otra teoría, que es la teoría personalista o anticlásica. Contrario, y que no le parecía la primera teoría. En ella, estos no podían concebir que había una relación de la persona y las cosas. Ya que las cosas, decían, no tienen derecho. Que la relación únicamente es de orden material y que va a tener una relevancia económica y estimable. O sea, una valoración pecunaria, pero no una valoración jurídica. Esta relación jurídica personal entre el titular del derecho real y las demás personas, llamaba posteriormente la teoría obligacionista. O sea, con las demás se tenían cierto tipo de obligaciones. Y entonces ellos demostraban que había un sujeto activo titular del derecho y un sujeto pasivo de la obligación de respetar el derecho del sujeto activo. Por lo tanto, pues, la primera, una relación de la persona con la cosa y ellos, lo a la teoría personalista, que no, que no podía, la relación jurídica solo podía existir entre las personas y que la, el vínculo era únicamente material. Nace una teoría, obviamente, que valora las dos posturas anteriores y es una teoría ecléctica y que es actualmente la más aceptada. En esta función se agregó que ese poder inmediato y directo del titular lo podía ejercer y hacer valer frente a todos, no solo ante una persona, sino que lo hacía valer frente a todos. Y esto se trata de lo que es el Erga-Oms. Aquí, pues, esta teoría sostiene que tiene dos lados a considerar. Hay un lado interno que es la inmediatividad del poder sobre la cosa. Y un lado externo que es la absoluta habilidad de ese derecho frente a todos. Había una conexión, pero esto al decir esta casa es mía y yo puedo demostrar y lo hago valer frente a todos. Y entonces, por ello, es Erga-Oms y entonces es una teoría ecléctica y valora las dos posturas anteriores. Ya con estas premisas, pues, podemos llegar a decir, bueno, entonces definamos qué es derecho real. Y derecho real, entonces podemos decir que es el poder jurídico que tiene quién, que tiene de una persona que ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente. Siendo este poder jurídico que tiene una persona, pero ese poder jurídico es directo e inmediato sobre la cosa para aprovecharse total o parcialmente y que este poder jurídico es oponible frente a todo el mundo. Por eso es el derecho real, por eso es el derecho real, la persona, y la cosa ahí lo puede hacer valer frente a todos. No necesita de terceras personas como intermediarios. Aquí podemos analizar los elementos fundamentales de esta definición y pues el poder jurídico, pues ese poder jurídico es esa potestad directa que va a tener sobre la cosa. De un sujeto a un sujeto a un objeto, de un sujeto a un objeto, de la persona a un objeto, que este va a ser oponible frente a todos, por lo tanto es Erga-Oms. Erga-Oms esto expresa que la ley, el derecho o las resoluciones abarcan a todos, no solo a una, a determinadas personas, hayan sido partes o no y ya no se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga. Esto lo establece en su libro Guillermo Cabanelas. El poder de un sujeto a un objeto y el ejercicio es directo o indirecto y el aprovechamiento puede ser total o parcial. Yo puedo aprovechar de una cosa en una forma total o solo lo puedo aprovechar parcialmente. Y esto pues es una de las, de lo más importante con el derecho real. Estos derechos reales tienen sus características. Y dentro de las características de la, de los derechos reales, que hay una singularidad de la adquisición, que la transmisión de la posesión sea realmente efectiva, que se dé esa conexión desde el momento que la posea. Que el escaso poder creador de la voluntad humana es esas relaciones contractuales ilimitadas que puede, que puede haber desde el momento que él, esa persona tiene la cosa en su poder, pero que deben estar enmarcadas dentro de lo lícito. No puedo tampoco apropiarme de una cosa que no es realmente, no es mía. Y dentro de ellos también tiene la característica de los derechos de preferencia. Esto, este derecho preferencial se refiere a quien es primero en tiempo, es primero en derecho. Y esto pues está establecido en el 1142 y se refiere más que todo al momento cuando son inscritos estos derechos reales. El primero vale, el primero que, que, que se, que se inscribe y por eso se dice que es primero en tiempo el que es primero en derecho. También, pues, hay otras características que tiene, es el derecho de persecución. Este derecho de persecución está en el artículo 469 cuando no se establece las acciones reivindicatorias. O sea, esas acciones de, eh, de poder recobrar lo que, lo que yo, eh, lo que a mí me han, lo que a mí me puedan haber quitado. Este artículo 469, pues, dice reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. Esas son las acciones reivindicatorias, o sea, que tiene derecho a esa persecución para que le sea devuelto lo que le han quitado y que es de él. Pero también tiene una última, que es la posibilidad de abandono. Es de él y esto lo puede abandonar y dejarlo libre. Entonces, aquí ya ahora sabemos que es derecho real, pero que eran las, las, las acciones in rem. Pero en las acciones impersonal, se da el derecho personal. Entonces, tenemos que diferenciar qué es derecho real y qué es derecho personal. Y aquí, pues, es muy fácil iniciar diciendo y recordando qué es persona. Y persona es todo ente susceptible de derechos y de obligaciones. Entonces, al tener derechos, obviamente, tiene un activo. Y al tener obligaciones, pues, se va a convertir en un sujeto pasivo. Por lo tanto, en esta relación, si se recuerdan, en la definición de patrimonio, pues, se decía, se inicia diciendo el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones y que están valorados pecunariamente y que constituyen una universalidad al derecho. Entonces, esto es desde el punto de vista del derecho real. Entonces, es esa relación de la persona con la cosa. Cuando lo tiene, es un sujeto activo. Y cuando tiene esa obligación, se convierte en un sujeto pasivo. En el derecho personal, la situación es diferente. Porque al decir derecho personal, ya no hay una relación de la persona con la cosa, sino hay una relación de persona con otra persona. Por lo tanto, si yo tengo algo a mi favor, voy a ser acreedor. Y si tengo obligaciones, como soy un sujeto pasivo, mi obligación como tal, voy a ser deudor. El derecho real, la relación es de la persona con la cosa, pero en el derecho personal va a ser únicamente entre esta persona y este otro. La relación es únicamente entre acreedor y deudor. Y por eso es que se dice que la persona puede ser tanto sujeto activo como pasivo en una relación. Entonces, al ser activo, podemos ser acreedores y al ser pasivos, somos deudores. Ahora bien, entonces, hagámoslo mucho más fácil. Y entonces podemos decir, en el derecho real, en la acción in rem, el derecho real es el poder que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para satisfacer sus necesidades. Y el objeto del derecho real va a ser la cosa. En el derecho personal, no es un poder. Desde que estábamos entre este y este, no voy a tener yo un poder sobre esta persona. Sino que este tiene la facultad, se convierte, no es un poder, sino la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o abstención. O sea que es un acto de conducta. Aquí, en el acto in rem, el objeto del derecho real es la cosa. Y aquí, el objeto del derecho personal es la prestación. No sé, voy tratándolo de hacerlo lo más claro posible para que se entienda. Hagámoslo todavía mucho más fácil y pongámoslo con sus diferencias. ¿Qué diferencia hay entre derecho real y personal? Cuando hablamos de derecho real, en el objeto es la cosa. Y en el derecho personal, el objeto es la prestación. En el derecho real, todo es frente a todos. O sea, es erga oms y en el derecho personal, que fue lo que dijimos, solo es entre el acreedor y el deudor. O sea, solo va a recaer sobre el obligado. Él tiene que cumplir con esa obligación. En el derecho real, en el derecho real, es un poder jurídico, ya dijimos. En el derecho personal, es una facultad de exigir. En el derecho real se hace énfasis en la cosa. Y en el derecho personal, el énfasis está en la relación jurídica. O sea, entre el acreedor y el deudor únicamente. En el derecho real, el sujeto pasivo no está determinado. En el derecho real no hay un sujeto pasivo, sino que esto lo voy a hacer valer frente a todos. En cambio, en el derecho personal, plenamente voy a saber quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el sujeto activo es el acreedor y en el sujeto pasivo va a ser el deudor. O sea, que esto es muy importante que usted lo repase y pues trate de verlo y así pueda usted diferenciar lo entre derecho real y derecho personal. Algo más, algunos ejemplos, o para poderlo entender mejor, pues según la Actio in Reme, en los derechos reales, esta persona tiene el poder directo desde que obtiene cualquiera de todas estas cosas que van a servir para satisfacer sus necesidades humanas. En cambio, en la Actio in Reme, este tiene la facultad de exigirle al otro que cumpla con su obligación, exigir la prestación, o sea, exigirle que pague. En el derecho real, pues el objeto es la cosa, ahí están las cosas. Y en el derecho personal es la prestación. ¿Cuánto hay? Aquí está. Este es lo que me debe y me tiene que pagar. La relación es directa entre estas dos personas. En el derecho real es Erga Holmes, frente a todos, y en el derecho personal solo está sobre el obligado. En el derecho real es un poder jurídico, en el derecho personal es una facultad para exigir, exigir que cumpla con la prestación, cumpla con su obligación, y entonces ahí está, la relación es únicamente entre esas dos personas. En el derecho real el énfasis es en las cosas, y en la relación jurídica, en el derecho personal, pues hay una prestación. En esta prestación puede ser de dar, hacer o no hacer, y que es parte de lo que es el contenido patrimonial, es un deber jurídico o una deuda. Entonces, acreedor, deudor, y hay una relación o un vínculo jurídico. Y por último, sujeto, el sujeto pasivo no está determinado, es Erga Holmes, y en el derecho personal plenamente se sabe quién es el sujeto activo y quién es el pasivo. Quién entrega, quién da, y quién va a ser el que tiene que cumplir con la obligación. Ahora bien, ya sabiendas y habiendo hecho una gran distinción entre derecho real y derecho personal, pues debemos clasificar los derechos reales. Y aquí ya solo estamos enfocándonos sobre el derecho, sobre las cosas. Y esta clasificación, pues es muy importante para poder entender y cómo vamos a ir estudiando cada uno de los derechos reales. Y entonces, los derechos reales se clasifican, primero, de goce y de disposición. El goce y la disposición. Al gozar es usar y aprovechar y disposición que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi objeto, con mi cosa. Hay también derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. En estos derechos reales de goce y disposición, hay una gran diferencia con la segunda, en que este es de goce y puedo disponer, pero en estos gozo, o sea, uso y aprovecho, pero no puedo tener disposición y en los derechos de garantía, pues estos me van a servir, estos derechos reales me van a servir para garantizar el cumplimiento de alguna obligación. Por lo tanto, los derechos reales de goce y disposición, el derecho real de goce y disposición real, el derecho real es la propiedad. Y esto está establecido, pues, en, tiene constitucionalmente, en los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución, y en el artículo 464 del Código Civil, y este es un derecho real que vamos a estudiar expresamente, cada uno de los derechos reales. Luego, vamos a también ver las formas especiales de la propiedad, cuando ya no solo se es de una sola persona, sino de más personas. Entonces, se da la copropiedad, y también vamos a ver lo que es la medianería y la propiedad horizontal. En los derechos reales de mero goce, vuelvo a insistir, la diferencia es que no hay disposición. Bueno, cuando yo tengo, compro, por ejemplo, un lapicero, yo tengo un lapicero, y esto es mío, lo uso y lo puedo aprovechar, pero tengo también la disposición, yo lo puedo vender, lo puedo regalar o donar, lo puedo permutar, le doy esto y usted me da esto, etc. Puedo hacer con él lo que yo quiera, tengo la disposición. En los derechos reales de mero goce, no solo tengo el goce, o sea, lo uso y lo aprovecho. Gozar es usar y aprovechar, pero no tengo la disposición. O sea, como no tengo la disposición, la propiedad en los derechos reales de mero goce, la tiene otro, y ahí pues se da el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. La servidumbre que es una obligación impuesta a un predio. Y entonces aquí están, pues, los artículos que en donde están ellos, estos, estos derechos reales. Y posteriormente también tenemos los derechos reales de garantía, en los cuales está la hipoteca y las garantías mobiliarias. La hipoteca, pues, aquí ya empieza a utilizar esa clasificación de los bienes que usted debe manejar con respecto al desplazamiento o al traslado de ese bien. La garantía que recae cuando se da en un bien inmueble, inmueble, se llama hipoteca. Y cuando la garantía se da en un bien mueble, se dan las garantías mobiliarias que están a través, normadas, a través del decreto 51-2007 en la ley de garantías mobiliarias. ¿Por qué me gusta esta clasificación? Pues, es puesta así, es muy fácil, porque a usted le puede estudiar y aprender. Derecho real, ya dijimos que es el poder jurídico, directo e inmediato, que tiene una persona sobre una cosa y que lo puede aprovechar total o parcial y que lo puede hacer valer frente a todos. Estos derechos, pues, se clasifican de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Y aquí están sus respectivos. Para iniciar, usted puede empezar y que le preguntaran qué es la propiedad. Entonces, usted ya puede decir, es el derecho real de goce y disposición. Y de ahí vamos a ponerle el apellido cuando ya desarrollemos en sí, qué es la propiedad. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho real de mero goce por el cual... Se usa y se aprovecha una... ¿Qué es el uso del derecho real de mero goce por el cual una cosa se usa? Pero que no se tiene la disposición. En la habitación, pues, solo para habitar y la servidumbre, como les dije, es, va la obligación sobre un precio. En los derechos reales de garantía, se dan porque, como el objeto es garantía del cumplimiento de una obligación. A usted le dan un préstamo y usted hipoteca su casa. O sea, presta en garantía un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. Y entonces le van a preguntar, ¿qué es la hipoteca? Es el derecho real de garantía por la cual se graba, o sea, se le pone una imposición, se graba un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué es? Garantía mobiliaria, es ese derecho real de garantía por el cual se graba un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si usted establece esta esta diapositiva le va a servir bastante dentro del desarrollo de su curso. Ahora bien, ya están los artículos y estamos y vemos que se va a utilizar el código el decreto ley 106, el código civil, pero en donde están realmente y cómo se se enumeran esos derechos reales. Pues hay dos sistemas de enumeración. Perdón. Hay dos sistemas de enumeración. Va a haber un sistema de número abierto o apertos y un sistema de número cerrado o cláusus. Las legislaciones de número abierto o apertos en ellos los particulares o sea las personas tienen la facultad para poder crear los derechos reales que ellos quieran que no estén contemplados en la ley. Por lo tanto con este sistema pueden haber tantos derechos reales en base a ser creados por la voluntad de las partes. Esa voluntad de las partes pues lo fundamenta en el artículo 1517 que establece hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear modificar o extinguir una obligación. Y por igual en el artículo 1125 numeral 2 del código civil dice y cualesquiera otros derechos reales al estar hablando de las inscripciones y cualesquiera otros derechos reales. ¿Cuáles? Este sistema de número abierto o apertos que lo pueden pueden crear las personas cualquier cualquier derecho real pues es un es un sistema muy desordenado y que va a dificultar la la inscripción o sea esa ese principio de inscripción. Ahora bien las legislaciones de número cerrado o clausus este derecho real está consagrado por la ley o sea está en la ley en este sistema existen única y exclusivamente figuras de derechos reales que encuentren taxativamente en la legislación con ello se obtiene una uniformidad de los derechos reales y va a facilitar la labor registral este es el sistema aplicado en la legislación guatemalteca debido a que por eso estamos en nuestro libro segundo del código civil que tiene por título dice de los bienes de la propiedad y de los demás derechos reales al decir de los demás derechos reales ahí en la ley establece cuáles son esos derechos reales y en el artículo mil ciento veinticinco numeral de la inscripción de los títulos traslativos de dominio entonces este es el sistema de números cerrados o sea que vamos a ver los derechos reales que están únicamente en la ley claro que entre toda la ley pues hay otras leyes especiales que aparte del de la constitución está nuestro código civil y van a estar todos los derechos reales el código pues civil y mercantil el el código penal la titulación supletoria una serie de 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 leyes que aquí pues se las puse ustedes lo tienen ahí en su guía y cuál fue mi objetivo de ponerlo acá pues ahí están los los el número de los decretos para que sea mucho más fácil para que usted los pueda identificar y estudiarlos e interpretarlos también pues está la ley de áreas protegidas ley de extinción de dominio ley para la protección del patrimonio cultural de la nación entonces hay unas todas esas la ley general de electricidad la la ley de expropiación o sea una serie de leyes que van a estar relacionadas con los derechos reales dentro de ahí de su de su guía de estudio pues la orientación es importante que recordemos que la en el sistema de numeración de los derechos reales la legislación guatemalteca sigue de números clausus o número cerrado con ello pues he tratado de ir lo más lo más claro posible despacio lo más claro posible no los quiero atolondrar pero creo que con ello es hemos cumplido con la expectativa al momento de de estos que es derecho real y cómo se diferencian de los derechos personales no es lo mismo derecho real que el derecho personal la relación en el derecho personal es únicamente entre el acreedor y el deudor es la prestación y entonces pues aquí estamos espero que haya cumplido con la expectativa que me ha hecho entender pues no me queda preguntarle si hay algo que podamos resolver licenciado buenas noches buenas noches fíjese que según usted nos estaba diciendo al parecer usted creía que estaba compartiendo pantalla pero en realidad nosotros no recibimos ninguna exposición suya solamente lo que nos estuvo exponiendo durante la clase no 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 vieron las diapositivas no licenciado pero son las mismas que nos compartió la licenciada no no yo les pasé una estuve pasando la unas diapositivas no no si iba yo no lic no se vio no lic no se vio nada ninguna ninguna lic por eso lo que pasa es que por eso nosotros estuvimos bueno fueron como dos o tres compañeros que estuvimos levantando la mano pero nos dio pena en realidad interrumpir la clase compañera que el perdone fíjese que bueno mire mala chucha si las puede enviar por claro no 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 si yo la 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 a subir lo único pues que que con las imágenes yo pensé que estaban siendo viendo las imágenes pues es muy muy importante sin embargo pues pues yo traté de de llegar a y y diferenciar perfectamente que es lo que es el derecho real no sé realmente que pudo haber pasado porque digamos ahí no miran la la imagen de la presentación no lic no 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 sí pues bueno voy a tratar de voy a tratar de de subirles ahorita rápido la presentación mil disculpas y espero fue un problema ahí técnico pero espero que que con ello con la presentación va a ser mucho más mucho más fácil de de ver así que voy a subirle la voy a subirle la presentación para que ustedes la puedan ver ¿verdad? de todos modos habrá alguna pregunta toda la el el compañero pues nos dice toda la información que está en la presentación está en su guía de estudio nosotros tenemos el cuidado de las presentaciones también las hacemos en base a la guía de estudio ya como al programa de del del curso para que no haya si hay algún algún problema pues ahí está en las guías sin embargo yo ahorita al salir de la de la reunión les voy a subir la siempre ya en la otra sección el el día martes pues le subí la la presentación y realmente les pido mil disculpas pues no sabía no 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 me pude percatar y según yo pues estaba don mario augusto lópez qué tal licenciado buena tarde buena tarde una duda algún artículo que nos pueda referir del código civil en cuanto al derecho personal bueno ahí desde donde a usted lo consideran entre acreedor y deudor verdad entonces el todas las relaciones las relaciones mercantiles el código de comercio las la cuando vayan a ver la la ley en los en el libro quinto donde están todas las obligaciones pues ahí están en el libro de las obligaciones está quien es el acreedor y quien es el deudor gracias el libro quinto algo más pregunten bueno si si no pues yo lo lo dejo aquí van a tener tiempo ahorita voy a a pasarle la la presentación y entonces pues espero que que tenga la oportunidad de que les impartamos alguna otra conferencia también gracias muy amable muchas gracias doctor mil disculpas por la ahí estamos feliz noche